Pues tenemos ahí el guión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Escaleta es algo previo al guión. En las caletas vamos a determinar los distintos bloques con la presentación, el desarrollo y el cierre, el texto que vamos a ir utilizando sobre la historia de la radio, no me he querido extender en esa parte de ahí, la presentación y la despedida más o menos lo que va a durar cada uno de los apartados los audios, por ejemplo, la careta de entrada y salida, que ya os decía que la careta es como ese elemento identificativo sonoro que tiene la sintonía de nuestro podcast la música que vamos a utilizar, los cortes los cortes son para explicaros, por ejemplo, imaginaos que tenemos una entrevista y sacamos algo muy importante de él, son algunas frases que nos dice alguna persona que nos interesa por algo concreto, por ejemplo localizamos un corte de la guerra de los mundos, eso es un pequeño fragmento de la guerra de los mundos para ilustrar en qué consistía, o un corte de Elena Francis, no sé si alguno de vosotros suena, que era el programa de consejos que había en la época de los años 40, bueno no, un poquito más adelante, los 80 incluso estuvo los 60, los 70, o por ejemplo un corte de Iñaki y Gabilondo, esto significa que nosotros seleccionamos un pequeño fragmento de una intervención de Iñaki y Gabilondo ¿vale? bueno pues tenemos esa escaleta, ese formato de escaleta que nosotros lo tenemos ahí para más o menos organizar nuestro podcast como lo vamos a editar luego y este sería el formato de guión ¿qué tenemos en el guión? evidentemente aquí no está el guión completo simplemente una pequeña muestra en el que, bueno, pues tenemos los podcasters que intervienen, tanto el locutor como Control el servidor web donde se encuentra alojado, el link de difusión, ahí no lo he puesto pero imaginaos que lo tenemos colgado en iVoox, nosotros tenemos el link, incluso ya sabéis que existen páginas que pueden acortar el link para que vosotros lo compartáis en redes sociales si os apetece, la fecha de grabación y por ejemplo ahí tenéis un ejemplo, ¿no? en el ejemplo viene, Control sería la persona que hace realización, que podéis ser vosotros mismos pero imaginaos que en el caso de que sea Carlos, pues Carlos tiene claro que ahí va un efecto que es una careta de entrada, una careta de entrada es un, lo que os decía la parte de sintonía con el título del podcast, ¿no? que va de Pepe que es primer plano a F, ¿vale? y la sintonía de podcast de fondo presentando lo inicio de la radio, la radio como medio de comunicación luego ahí estaría la sintonía, la locutora va interviniendo, lo que va diciendo el control efecto de interferencia radio, música de primer plano a fondo, etc. y los textos normalmente del locutor, pues se van poniendo minúsculas y los textos que corresponden a las indicaciones al control, a quien realizas van en mayúsculas, independientemente de que lo hagáis vosotros mismos, ¿vale? para no liaros, sabéis que tenéis que leer los textos en minúsculas, ¿vale? bueno, ahí tenemos ya el formato del guión que de manera muy breve explicada, ya si queréis luego preguntáis más cosas no os preocupéis pues vamos separándolo por bloques, ¿vale? hay otros formatos de guión, lo que pasa es que yo creo que este era aclaratorio porque por una parte se veía las duraciones, lo que duraba cada cosa los textos y las indicaciones, etc. ¿vale? y quién intervenía bueno bueno Gracias por ver el video.